en el estado de Chiapas y Tabasco, con una estructura tecnológica de última generación. Nos confirman como la cadena radiofónica más importante del sureste mexicano. Información, entretenimiento, estrategia publicitaria creativa, la nueva experiencia en comunicación, adaptada a las nuevas tendencias, cobertura estatal real, en un modelo de transformación digital. Radionucle, la cadena radiofónica más grande del sureste mexicano.